¿Sabías que el síndrome de fatiga crónica es un trastorno complicado que se caracteriza por sentir cansancio extremo y que puede durar meses? Esta fatiga suele empeorar con la actividad física o mental y no mejora con el descanso. En Tu Salud Guía nos acompaña un experto en el tema. No te desconectes para que entiendas bien de qué se trata. Doctor Sebastián, bienvenido nuevamente a Tu Salud Guía. Gracias, Eleni. Bueno, doctor, contémosle a nuestro público en qué consiste el síndrome de fatiga crónica. Ayúdenos a entender un poquito más de qué se trata. En medicina es muy conocido el síndrome de fatiga crónica como una serie de síntomas muy incapacitantes, de mucho cansancio, fatiga, quizás falta de energía para hacer las actividades de la vida diaria, inclusive hasta el punto de que los pacientes deben quedarse acostados en la cama o incapacidad o falta de ganas para moverse. Pero el síndrome de fatiga crónica no es tan frecuente como la sensación de cansancio y de fatiga que muchas personas podemos tener en algún momento de la vida. Entonces, a la final es un espectro en el cual tenemos fatiga crónica como un síndrome muy importante, muy severo y, por otro lado, una gran cantidad de personas que en algún momento podemos tener ese cansancio y esa fatiga, no en ese grado tan extremo, pero lo suficientemente importante como para incapacitarnos y no vivir la vida a plenitud. Bueno, doctor, ¿cuáles son esas causas reales que nos hacen sentir ese cansancio, así como usted lo expresa? ¿Cómo se aborda, inclusive desde la medicina funcional? ¿Cómo se da ese seguimiento o ese control? Sí, claro. El síndrome de fatiga crónica o la fatiga normalmente es pobremente comprendido. Desde la medicina funcional hemos visto que influyen factores como la inflamación cerebral, alteraciones hormonales, pero de manera muy, muy, muy importante la incapacidad de producir energía. Nuestros cuerpos producen energía en unas estructuras que se llaman las mitocondrias, diminutas. Están en todas las células de nuestro cuerpo y ellas están llenas de mitocondrias. Y si esas mitocondrias fallan, perdemos la capacidad de energía y de producir energía y eso se puede manifestar como sensación de cansancio y de fatiga. ¿Qué pasa realmente en la mitocondria o qué pasa en ese funcionamiento de las células y por qué nos cansamos de esa manera? ¿Qué alteración se da? Sí, esas estructuras son, digamos, por así decirlo, son la maravilla de la naturaleza porque ellas logran convertir o tomar el oxígeno que respiramos y moléculas de los alimentos que consumimos y convertirlos en ATP, que es la molécula energética por excelencia para todas nuestras funciones. Pero esas estructuras tan maravillosas son muy susceptibles a dañarse por el estrés mantenido o pueden funcionar mal si no hay nutrientes suficientes o son susceptibles a las toxinas del ambiente. No tenemos que vivir en un ambiente muy extraño para realmente entender que vivir ya en una ciudad favorece que nos llenemos de toxinas y que estas mitocondrias empiecen a funcionar peor. Entonces, cada vez más el conocimiento nos lleva a pensar, bueno, ¿cómo están mis mitocondrias si realmente estoy teniendo cansancio y fatiga? ¿Y adicional para que las mitocondrias estén funcionando correctamente debemos hacer deporte? ¿Qué tal si hablamos un poco también del tema de la meditación? ¿Es funcional? Claro, hay varias cosas súper importantes. Una de ellas es que esas mitocondrias funcionan muy bien cuando tenemos periodos de estrés y que después están acompañados de periodos de descanso, relajación, de disfrute, de estar en la naturaleza, de reírnos, de jugar, ¿sí? Eso es muy importante para mantener estas estructuras funcionando bien. Por otra parte, necesitamos una alimentación adecuada porque esas estructuras requieren una gran cantidad de nutrientes que nos ofrece una nutrición con productos naturales, variados, con verduras, frutas de todos los colores, ¿sí? Con la adecuada cantidad de grasas y de proteínas, nueces y semillas. Todo esto favorece que esa mitocondria funcione muy bien. Pero de manera muy, muy, muy relevante, nosotros producimos más mitocondrias en la medida en que utilizamos nuestro cuerpo. Cuando hacemos ejercicio, favorecemos la creación de nuevas mitocondrias. Cuando leemos, cuando empezamos a aprender un arte nuevo o una nueva actividad, todo eso empieza a crear y a estimular nuestro cerebro para que cree nuevas mitocondrias. Las mitocondrias aumentan su producción en la medida en que nosotros las utilizamos. Por esa razón, cuando somos sedentarios, empezamos a perder nuestras mitocondrias y entramos en un círculo vicioso de cansancio y de fatiga. Bueno, importante entonces movernos diariamente, ¿cierto? Hablábamos hace un ratito sobre la alteración hormonal, también puede causar fatiga crónica. ¿Nos puedes explicar un poco acerca de esto? Sí, por un lado están las mitocondrias, súper importantes, pero las hormonas también pueden estar implicadas en el desarrollo de la fatiga. Por una parte, los pacientes que tienen ya un estado de hipotiroidismo, es decir, que su hormona tiroidea está baja, son pacientes que frecuentemente pueden sentir cansancio y fatiga. Pero mucho más frecuente que eso, que el estado de hipotiroidismo, es el hecho de que se altera la regulación de la insulina y la glucosa. Se los voy a explicar un poco más. Si comemos el alimento inadecuado, o por ejemplo, comemos exceso de carbohidratos, podemos llevar a un desequilibrio en la glucosa y en la insulina, y ese exceso de producción de insulina puede estar detrás de la producción de cansancio y fatiga. ¿Quién de ustedes ha sentido, por ejemplo, sueño después de almorzar? Ese sueño después de almorzarnos siempre es tan normal. Puede estar hablándonos de que nuestro páncreas está produciendo exceso de insulina, y ese exceso de insulina está haciendo que nuestro sistema de producción de energía falle. Entonces, nuestra dieta y factores como la insulina y la glucosa, sin duda alguna, son muy importantes en la mayoría de nosotros para mantener unos muy buenos niveles de energía. Bueno, más adelante vamos a ver justamente en qué momento debemos consultar, ¿cierto? Hablemos un poco del estrés. ¿Qué pasa con el estrés? El estrés también nos puede generar esa fatiga, ese cansancio, y más considerando pues como todo el rol y todas las cosas que estamos viviendo hoy en día que nos generan tanto estrés, tantas preocupaciones. Claro, lo que sucede es que realmente nosotros estamos hechos con un diseño perfecto para afrontar el estrés de la vida, pero más un estrés episodico, para nosotros estar estresados y después compensar con un estado de relajación, de calma, de juego, de armonía, de descanso. Y ese es el ritmo natural de la vida, ese cambio entre el estrés y la relajación. Sin embargo, si por las situaciones de la vida cotidiana estamos en un estrés mantenido, nuestros sistemas de alerta se prenden durante mucho tiempo y a la final, después de varios meses o después de algún tiempo, eso depende de cada persona, lo que puede venir es un estado de cansancio y de fatiga marcada, ¿sí? Que va a requerir unas medidas especiales y sobre todo que la persona comprenda la causa del estrés y aprenda a manejarla para que esa situación que es estresante o ese conjunto de situaciones que son estresantes pueda su cuerpo manejarlas de manera adecuada y ya no sean un estrés más, sino que sean sencillamente una situación más de la vida y pueda vivir la persona la vida con buenos niveles de energía. Bueno, hablando un poquito sobre la ansiedad que sienten determinadas personas, que probablemente ese estrés pueda estar generado también porque sus emociones, digamos, no las puede o no las sabe direccionar, ¿también entonces la ansiedad está relacionada con este tema? Realmente está relacionada con todos esos temas. Mira, muchas veces la ansiedad se produce porque neuronas en el cerebro de alguna manera no logran tener una estabilidad energética suficiente para dar una respuesta adecuada. Entonces, si hay inestabilidad en la glucosa y en la insulina porque comemos de manera inadecuada, somos propensos a tener ansiedad. Si nosotros, por ejemplo, nos exponemos a toxinas con frecuencia, nuestras mitocondrias en el cerebro no son capaces de dar una respuesta emocional adecuada y se puede desarrollar un estado de ansiedad. Si la persona, si nosotros estamos continuamente estresados y sufrimos poco a poco un estado de fatiga, a la final esas neuronas se vuelven incapaces de dar una respuesta emocional adecuada. Esa parte es muy importante porque es que las neuronas cerebrales requieren gran cantidad de energía y si nuestros sistemas que nos llevan a producir energía se deterioran, la capacidad de dar respuestas que sean equilibradas y correctas disminuye. No se trata o no tenemos que hablar de una persona que tenga un gran síndrome ansioso, no, sencillamente sentirnos con algún grado de ansiedad frecuente. No necesariamente para ir al psiquiatra, pero sí reconocemos que tenemos algún grado de ansiedad y ese grado de ansiedad ya nos debe hacer pensar que probablemente estamos afectando la capacidad de nuestros cuerpos y de nuestros cerebros de producir energía. Doctor Sebastián, todo esto quiere decir que el síndrome de fatiga crónica nos lleva también a tener una depresión. Sí, es una pregunta muy interesante, Selene. Realmente las dos cosas están muy interconectadas, fatiga y depresión. Pero realmente el ejercicio de la medicina funcional es ir hacia las causas raíz de estas situaciones y precisamente disfunción mitocondrial, es decir, mala función de estas mitocondrias, incapacidad de producir energía, desarreglos hormonales, todas ellas están en la base de esas dos situaciones. Cuando nosotros empezamos a trabajar con un paciente que tiene estos síntomas, buscamos esas causas raíz, empezamos metódicamente a ir corrigiendo estos problemas con cambios alimentarios, con cambios de conducta, con algunos suplementos, favoreciendo que el paciente comprenda su problema y lo que vemos es que los dos problemas de manera simultánea se empiecen a resolver porque comparten causas comunes. Bueno, desde la medicina funcional es muy buena alternativa poder considerar resolver todas estas situaciones. Doctor, ¿está correlacionada el síndrome de fatiga crónica con la fibromialgia? Sí, está muy relacionado y también se relaciona de manera importante con la capacidad de producir energía. Y ahí hay un círculo vicioso como muy importante y es que si una persona siente que le duele su cuerpo, que tiene fibromialgia y le duele su cuerpo, tiene múltiples puntos dolorosos, probablemente esta persona va a tener una tendencia al sedentarismo, ¿no? A quedarse quieta porque le duele su cuerpo. Y como les decía hace un momento, si te quedas quieto, la capacidad de producir mitocondrias va a disminuir. Y si tienes menos mitocondrias, entonces a la final te sientes más cansado y más fatigado. Entonces, el dolor favorece la baja producción de mitocondrias que a su vez hace que produzcas menos energía y que estés más fatigado y que te muevas menos y que te duela más porque vas a producir más ácido láctico y menos capacidad de producir energía de maneras limpias y realmente muy productivas para el cuerpo. Entonces, están muy interrelacionados y cuando nosotros procuramos que una persona con fibromialgia salga adelante, incorporar poco a poco movimiento para que empiece a producir mitocondrias y tenga más energía, pero poco a poco, ¿no? Dependiendo de cada persona, es una de las estrategias importantes. Bueno, es importante entonces gradualmente ir introyectando esos consejos que el doctor nos ha dado para que todo cambie y tengamos una mejor salud y bienestar. Doctor, hablemos sobre un estilo nutricional e ideal para combatir el síndrome de fatiga crónica. Claro, esa pregunta es súper buena. Y digamos que no solamente para la fatiga crónica, en general, una alimentación variada, abundante en frutas, en vegetales, en nueces, en semillas, para las personas que comen carne, entonces proteínas de origen animal de diferentes tipos, para las personas que son vegetarianas o veganas, una variedad de leguminosas bien preparadas. Pero en todos los casos, si hay una regla que es importante, es disminuir la cantidad de comida procesada y aumentar la cantidad de comida natural, de comida que realmente tenga un buen valor biológico, es muy, muy, muy importante porque va a disminuir la inflamación y nos va a proveer una gran variedad de nutrientes necesarias para las funciones del cuerpo, específicamente para la producción de energía. En algunas personas, por ejemplo, no es saludable comer excesivos carbohidratos. Nuestra cultura nos invita continuamente a comer carbohidratos, los cuales están en alimentos como los cereales, las frutas, los tubérculos, las leguminosas, todo eso tiene carbohidratos. Y estamos en una cultura que nos invita a comer carbohidratos de manera frecuente. Y eso, no en todas las personas, pero en algunas, podría a la larga alterar nuestra capacidad de producir energía. Entonces, piensen que si están cansados o fatigados, la alimentación puede ser una herramienta que bien utilizada los ayude a volver a ganar una buena cantidad de energía. Bueno, doctor, y cuando vamos al gimnasio que nos sentimos cansados y al día siguiente no quiero volver, respecto a esto, ¿qué debemos hacer? También es un cansancio del que quisiera descansar y no continuar, pero es importante entonces hacer un esfuerzo. En ese caso, normalmente, y es una medida importante, ¿cuánto tiempo tardo en recuperarme? Si estoy tardando mucho tiempo, más de un día en recuperarme, probablemente las cargas de esfuerzo que estoy haciendo están siendo mayores de las que puedo manejar en ese momento. Entonces, las intensidades de ejercicio deben ser progresivas, deben ser adaptadas a cuánto soy capaz de manejar. Sin duda alguna, después del entrenamiento, valorar situaciones como cómo está la calidad del sueño, logro descansar bien, me estoy lesionando con frecuencia, me siento inflamado, está cambiando mi situación mental con el ejercicio. Todas esas cosas son importantes para entender si quizás ese ejercicio está siendo excesivo para evitar que pase un límite saludable y siga haciendo un ejercicio que esté en un rango correcto. Bueno, mucho que aprender y entender de la medicina funcional. El doctor Sebastián Castrillón hace parte de nuestro portafolio, de nuestro directorio de Profesionales en Tu Salud Guía. Los invito a que lo vean. Aquí en la descripción encuentran todos sus datos. Doctor Sebastián, muchísimas gracias nuevamente por compartir todos estos conocimientos con nosotros y con los seguidores de este canal. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias a Tu Salud Guía y a todos los oyentes.